La multinacional Betex propuso al gobierno nacional que se incorpore la carrera de e-commerce en el país en la modalidad de posgrado para preparar profesionales para combatir la ciberdelincuencia en las compañías pues esta iniciativa propone busca entregar herramientas a las nuevas generaciones de estudiantes con el fin de que puedan ejercer en el campo del e-commerce y marketing digital adquiriendo habilidades y competencias el objetivo es evitar ciberataques que afecten los intereses de los emprendedores y de las empresas ya existentes según la multinacional en el año 2018 se registraron 21.687 denuncias por delitos informáticos lo que significa un promedio de 60 denuncias diarias un 36 por ciento más que en el 2017 el avance en las tecnologías está siendo cada vez más deslumbrante la inteligencia artificial el ejercicio de chatbot nuevas tendencias realmente permiten generar unas interacciones a nivel digital que hoy ni siquiera alcanzamos a entender por esto el ejercicio de la ciberseguridad es lo que nos va a permitir controlar y entender el buen uso de la tecnología del internet y de todas estas nuevas tecnologías para que se garantice un buen uso de éstas y no por el contrario que terminemos damnificados por esta tecnología